Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Tu vanidad no te deja entender Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo habrás Más de mi corazón, más de mil cosas mejores Y yo te amaré, te amaré por siempre Pero cariño sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejas Y que cambiarás, por la aventura que tú Sabrás, pero a tu cárcel y nunca sabrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que tu mía, me井's you Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nada es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás ¡Gracias! ¡Gracias! Más de mil cosas mejores tendrás En nuestro pasado Más de mil cosas mejores tendrás 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 Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. No puedo ser luz de noche, ser luz de día, ser luz en ocho por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Me pone que puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. No sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir. De pena sin tu amor no sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir. De pena. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue en lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Desde mi amor no sé vivir porque sin tu amor me voy a morir. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla que divide todo lo que fue en lo que será. Estoy mirando como aquella vieja sin poder ya Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelvan a desaparecer, desaparecer Vuelvan a desaparecer Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viajera Y quizás nunca más la vea Estoy mirando por la ventana El asfalto brillando parras Los lugares que frecundaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Fui planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Donde pongo mi sentimiento Si esta noche Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy no está Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando No me puedo olvidar No me invested Dale Te abro mis brazos Te abro ad while Te abro mis brazos Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Y aunque la tengУ Agro Tengunci acuerdo Y aunque boredas Y aunque hoy no estás, voy planificando Una y otra vez, amores lejanos Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas No pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Siento amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir de pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir de pena Yo me voy Oh, puedo ser luz de la muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Por el resto de tus días. 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 Más bien hago. Por el resto de tus días. Por el resto de tus días. Dejando mariposas escapar. Por el resto de tus días. 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 Dejando mariposas escapar. 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 Fладando mariposas. Dejando mariposas escapar. Una vez más. Dejando mariposas escapar. Or汗 de mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. Por el resto de tus días. Mira maiposa examining wasing happen in algunos gestos. el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor, y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir, y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Por el resto de tus días, por el resto de tus días. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Por el resto de tus días, por el resto de tus días. 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 Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Por el resto de tus días. Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú sabrás Cerrá tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lográs Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú sabrás Cerrá tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lográs Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya harás Será tu cárcel Y nunca saldrás 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 Estapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Solo piensas más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más Una vez más Y otra vez más Una vez más Sin tu amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena I lo sé Bueno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!